Yo fue ahí al partido de Montpachuca, mencioné que ese partido era claro para nosotros para tener un sentido magnífico importante de cara a lo que va a ser alguien que por ahí yo creo que íbamos con mucha confianza, motivados por todo lo que se ha venido realizando, pero la verdad no creemos que somos los favoritos y el primer candidato a nuestra equipo. Te podría decir que sí, pero si la imagen dice que no, no tendría sentido, la verdad a mi consideración creo que llegué a tocar la pelota, pero bueno son cosas, son imágenes rápidas que quizás por ahí no se pueden captar, pero ya está, ya quedo atrás. Y te desenfocas y te mencionaba Nacho también, digamos al punto de creer que sí, empieza otro torneo y en la realidad son partidos contra rivales que ya se te puede enfrentar. La verdad nosotros queremos seguir esa secuencia de partidos, de seguir manteniendo lo que obtuvimos de victoria seguida, yo creo que eso nos va a dar mucha tranquilidad para no presionar tampoco. Todas las charlas que por ahí tenemos entre jugadores, cuerpo técnico, yo creo que eso siempre es importante y mantenernos bien la tierra. Creo que cada uno de nuestros compañeros ha mencionado que no hemos conseguido nada todavía, si bien es cierto se ganó partidos que se dejó registrada una marca acá en el Ministerio del Club, pero al final creo que lo más importante para todos y lo que después que se gane el título va a salir al siguiente día en la portada va a ser el trofeo. Entonces nosotros queremos eso, o sea para poder decir que hemos hecho algo importante necesitamos cordonarlo con nosotros. Nosotros también, porque el ir partido a partido te da un poco más de tranquilidad y te libera un poco la presión. ¡Gracias!